El cineasta El cineasta El cineasta Guillermo Arriaga El cineasta El cineasta que causa una reacción y eso para mí es clave eres el creador de un mundo somos amigos somos amigos y nos respetamos nos respetamos un montón así que cuando tienes esa química y cuando tienes ese respeto pues tú sabes que las cosas van a ir bien Arthur Ripson es para mí un faro muy particular es como si fuera un señalador de ciertas verdades difíciles de ver estoy sumamente entusiasmado por hacer este programa porque voy a tener la oportunidad de conocer a alguien que admiro muchísimo es una cocina real es de verdad refleja la realidad de ese individuo que es Nobu Matsuhisa su cocina refleja quién es él qué bonito entrar en un mundo de pensamiento ya, 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 dejamos empezamos a hacer alfabetas con Carlos yo creo que primero tenemos un sentido de humor en común ha logrado representar una cierta voz sensata en América Latina creo que le gusta mucho la idea de buscar nuevas formas de escribir Andrés es un viejo amigo lo conocí como corresponsal de New York Times en México y desde entonces trajimos una buena amistad él era muy crítico de la situación mexicana hubiese una voz independiente y crítica que le dijera al mundo lo que los mexicanos no queríamos decirnos a nosotros mismos Tocayo, qué tal pero bueno, ya sé que ha visto mucho éxito por aquí Fernando Sabater lo definiría primero como el filósofo más prominente es una persona comprometida socialmente con su país Maná a lo largo de los años ha creado un mundo de gente adicta a ese tipo de música a ese tipo de letras algo que a la vez tiene ritmo pero también tiene reflexión Guillermo Cuitca es un iconoclasta es un artista realmente auténtico con una capacidad impresionante de hacer tantas piezas usando materiales totalmente distintos Yo llegué a este país en un deporte bastante difícil peseando 150 libras 16 años sin inglés sin cultura pero yo cuando salí de Venezuela dije, vengo a superarme En el caso de Ozzy no es solamente el haber hecho lo que nunca se había hecho antes que gane la serie mundial primera vez en la historia y en medio de todo eso crear una familia tener los hijos que tiene criarlos de la manera que los ha tenido Desde niña fui a muchos conciertos de música clásica de ópera pero también de pop de rock de música popular de todo tipo y siempre tenía una sensación de que yo no quería estar sentada en la butaca observando quería estar en el lugar donde sucede esta música donde se da este juego quería estar en medio de todo Soy una tipa de Tijuana de una familia bastante normal y desde chica se convirtió como en algo muy importante en mi vida la música Empecé a escribir a los 24 años publicé mi primer libro y de ahí en adelante En realidad yo pensé que iba a ser teatro toda la vida y mi sueño era convertirme en un actor todoterreno Crecí en un contexto donde tenía cabida todo lo que yo pensaba y luego me enfrentaba a un país bien machista y que no le gustaban las niñas que jugaban fútbol como yo crecí en estos contextos de contraste y eso es lo que me hizo quien soy Estoy sumamente agradecido por todas las oportunidades y por la ayuda que he tenido porque nadie llega a esto solo nadie llega al éxito solo Quiero pensar en que estoy evolucionando de una manera en que no sé si es llegar a un punto de perfección porque realmente lo que me gusta es el proceso es el aprendizaje Yo creo que la curiosidad es un gran motor para hacer cosas siempre Me encanta el peligro la combinación del peligro y la inocencia que implica exponerme a un instrumento nuevo A mí lo que me inspira para escribir es la vida Escribo básicamente de cosas que me han pasado a mí o que he vivenciado de manera muy cercana Tocar en vivo es como es un high es como el sexo la mente se va a otro lugar y ahí puedes expresar todas tus fantasías todas las cosas que quieres hacer que no puedes hacer la verdad es que la gente se pierde el camino que voy a ir la verdad de la ficción es la mentira uno miente para hacer ficción si no no puede hacerlo si uno quiere decir la verdad se ve el periodismo como Alan Wright Los dos tenemos por nuestras vidas la capacidad de mirar un poco desde lejos de una cierta distancia cómo funcionan las sociedades ¿Decidiste ser periodista siempre? Sí desde niña era una preguntona profesional ¿Qué necesitas de un director? Que hablemos el mismo lenguaje que encontremos un lenguaje común a ambos para hablar ¿Cómo sos como público? O sea cuando vos vas a un concierto A mí me gusta ver a mis amigos tocar cuando veo a mis compañeros a gente que le tengo mucho cariño es muy padre yo conocía la música a través de tocarla y no de estar en la escuela pues a mí es la sensación que me dan las notas o si no a veces eso mismo la forma quizás la forma que digo ah eso es una forma ¿Qué sientes tú que has escrito en francés y en inglés y en español? ¿Hasta qué punto la lengua impone un poco el pensamiento y la estructura? Absolutamente mira yo solo puedo escribir literatura en español Toca ya la próxima en Guadalajara aquí en todas partes Iconoclasta es el antihéroe el iconoclasta es alguien que tiene la capacidad creo yo de separarse del resto y tratar de organizar la realidad de una manera muy peculiar es uno que llega a remover a tus antecesores a tus mayores que busca siempre como más allá de ese espacio y lo convierten en algo que es potable para todo el mundo nos otorga ese lenguaje para poder preguntarnos acerca de lo que no queremos ver vemos las cosas malas para que nadie se olvide de que existen y nadie se duerma pensando que vamos a terminar en un sueño de rojo la iconoclastia es un periodo un periodo bien breve un periodo